Compañeros, les saludo desde Madrid, España. Hoy quiero hablarles de Carla Saldívar, una joven artista hondureña que está destacando por su voz aquí en España y que ya es finalista del programa Idol Kids. A continuación, veamos su historia. La joven sanpedrana Carla Saldívar es una de las 12 finalistas del talent show infantil Idol Kids de España. Sus participaciones en el escenario han puesto de pie a los miembros del jurado al calificar que su voz es impresionante. Mira, de verdad, es que yo todavía no tenía que salir, pero de verdad os lo digo de corazón. Yo he hecho muchos programas de talento. Pocas veces he visto una cosa así en directo. Los innumerables elogios del jurado y el apoyo del público han posicionado a Carla como una de las finalistas. La final se llevará a cabo el 7 de septiembre a las 10 de la noche por el canal de televisión español Telecinco. El ganador será quien más votos del público presente reciba. Es por eso que la sanpedrana solicita que la sigan en sus redes sociales y compartan su contenido para alcanzar la popularidad deseada y posicionarse como una de las favoritas a ganar el reality show. Ya para finalizar la nota, Carla ha enviado un mensaje a la juventud y a los niños de Honduras y es a que luchen por sus sueños y que los persigan con determinación porque el futuro depende de ellos. Con este informe retorno a los estudios principales de la tarde.